Es la gran pregunta que nos venimos haciendo durante todos estos días desde que estallase este escándalo de Jaime del Burgo. ¿Qué intereses hay detrás de la difusión de esta historia? Esta historia podríamos decir que tan rocambolesca. Pues bien, me parece interesante destacar lo que se cuenta al respecto en este artículo del portal PR Noticias. Sobre todo lo que podría haber detrás de ese libro escrito por Jaime Peñafiel, que ha destapado la caja de Pandora, así como la colaboración de Jaime del Burgo con esos mensajes en redes sociales posteriormente eliminados, que dispararon todavía más las especulaciones. Es obvio que aquí no se ha dado puntada sin hilo y es posible que lo que exista sean una serie de intereses entremezclados. Ahora después hablaremos de ello, pero primero vamos a ver la última reaparición pública de Letizia esta misma mañana, momento muy esperado después de que durante todos estos días haya estado desaparecida en plena tormenta. Tormenta podríamos decir que a medias, porque es verdad que aquí en España el tema está muy silenciado, pero los medios internacionales, como muchos ya sabréis, si se están haciendo eco de este tema y de qué manera. Hay incluso medios británicos que no dudan en denominarlo, escándalo sexual, que luego decimos de la prensa de aquí, pero la de allí también tiene tela. Pero como os decía, vamos a hablar de esa última aparición de Letizia y algo que también me llama mucho la atención el tratamiento que está teniendo por parte de los medios nacionales. Si alguien se esperaba que los titulares se hablase de Jaime del Burgo, pues nada más lejos de la realidad. La mayoría de los titulares que estamos viendo son más de este corte. Dice por ejemplo en Formalia la mirada más luminosa y transparente de la reina Letizia, su nuevo maquillaje que anuncia la Navidad. Ni el rastro de Jaime del Burgo los titulares, luego sí es verdad que en el desarrollo de la noticia se menciona brevemente, pero en cualquier caso pasando muy por encima. A mí es algo que también me llama la atención. Vemos las imágenes de ese acto en el que ha participado Letizia, quien ha presidido el patronato de FAD Juventud, y mientras tanto os comento lo que se dice en este artículo. La Navidad ya está aquí. La reina Letizia ha escogido un maquillaje de ojos para una mirada intensa, luminosa y transparente que ha combinado con una base ultraligera. Analizamos su imagen en esta reunión con los patronos de la FAD Juventud que se ha celebrado en la sede de Caizabán en Madrid este martes 12 de diciembre por la mañana. Bueno, pues increíble pero cierto. Imagino que muchos estaréis alucinando, pero es así. El titular no lo centra Jaime del Burgo ni la cara que pueda tener Letizia ante todo lo que se está hablando, que ahora la vamos a ver. Y no es de preocupación precisamente, es curioso porque se la veía mucho más preocupada el día de la jura de la constitución de su hija que hoy por ejemplo, pero en cualquier caso lo que acapara a los titulares de la prensa española es el maquillaje que llevaba la reina. Ahora bien, por lo menos en Informalia sí se menciona lo de Jaime del Burgo en el cuerpo de la noticia, que ya os digo que es de los pocos medios que lo ha hecho, otros ni siquiera eso. Se cuenta más concretamente que este acto supone para la reina su reaparición tras el lanzamiento del libro de Jaime Peñafiel, Letizia y yo, en el que recoge testimonios del que fuera su escuñado Jaime del Burgo. El empresario Navarro ha sido muy criticado en redes y en medios por revelar en este libro detalles de la supuesta relación según su versión que habría tenido con la consorte en el pasado. Un afán de desprestigio barnizado de machismo de manual que se le ha vuelto contra él y contra el autor como un efecto bumerán. Vemos que por lo menos a la hora de hablar del libro y de opinar de Jaime del Burgo sí se mojan bastante. Y en referencia a lo de esta mañana se dice, pues bien, doña Letizia se ha presentado en su reunión de trabajo con una sonrisa perfecta y una mirada luminosa y radiante. Ha combinado su maquillaje de invierno, ligero y natural, con un conjunto en clave blanco y negro, blusa de escote cruzado y falsa plisada de bailarina. Como complementos, unos salones acharolados de medio tacón que se han convertido en su básico de invierno. Han acompañado a la mujer de Felipe VI, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Grigolzarri, el presidente de la COE, Antonio Galamendi, el presidente de FAD Juventud, Ignacio Bayón y los patronos de FAD Juventud. Esta institución impulsa programas que abordan los problemas de adición a las drogas desde la prevención y también fomenta la respuesta solidaria de la sociedad. Este mismo martes 12, Felipe VI se reúne con el rey Abdará II de Jordania en una comida de trabajo que tendrá lugar a las 2 y media de la tarde en el Palacio de la Zarzuela, tal y como ha informado la Casa Real. Por la tarde, el monarca se reunirá con el presidente Pedro Sánchez. Bueno, pues esto por un lado, sobre ese curioso tratamiento que están teniendo algunos medios, sobre esta última aparición de Leticia y cómo se habla de Jaime del Burgo, pero es que luego tenemos un ejemplo en el otro extremo que yo tampoco creo que deba ser esto. Lo vengo diciendo durante los últimos vídeos y lo mantengo, ni tanto ni tan calvo. Una cosa es hacerse eco de lo que Jaime Peñafiel cuenta en ese libro, de los mensajes que ha publicado del Burgo. Se puede opinar, habrá quien se lo crea más, sabrá quien se lo crea menos, pero una cosa es eso y otra muy diferente. Es lo que vemos aquí, donde ya directamente se afirma todo de la siguiente manera. Leticia reaparece 10 días después del escándalo sexual, sin Felipe y con dos mensajes. Pero es que luego en el cuerpo de la noticia se suelta cada joya que de verdad que es para echarse las manos a la cabeza. Dice este medio, el nacional.cat, que yo por supuesto no lo comparto, lo expongo solo como crítica y ejemplo de mala praxis. Dicen que Leticia ya ha pasado a la historia como la primera en ponerle los cuernos a todo un rey de España. Esto es un salto cualitativo en la información sobre casa real. Hasta ahora parecía que solo los reyes o futuros reyes podían ser infieles sin que pasara nada. Juan Carlos, Carlos de Inglaterra o Federico de Dinamarca por citar a los más conocidos. Todos ellos comparten género, son hombres y tienen sangre real. Leticia es la primera adúltera que es mujer y no viene de familia real. Ha roto un techo de cristal. El negociado de las monarquías se basa en la tradición y Leticia rompe la tradición. Infieles lo pueden ser todos, las mujeres y plebeillas también. O sea, como podéis comprobar, el tono de la noticia es con mucho cachón de ir. O sea, esto ya no es que solo no sea serio, sino que además diría que está escrito con bastante mala leche. Pero es que luego fijaros en lo que dicen de la aparición de esta mañana, porque también tiene tela marinera la cosa. Dice este medio, asesorada por expertos en comunicación no verbal o no, ha reaparecido en solitario una Leticia especialmente sonriente, con la cabeza alta, estirando más el cuello que de costumbre, amable, con gestos de calor, la mano al pecho y como le sugirió que hiciera una periodista del país, dientes dientes que es lo que les jode. Quien esperaba una Leticia cabizbaja, como el Juan Carlos de lo siento me he equivocado no volverá a ocurrir, puede seguir esperando. Leticia ranuda su agenda dispuesta a ser reina hasta la muerte y lo hace rodeada de los hombres más poderosos de España. Casualidad o no, su primer acto oficial en solitario ha sido en la sede de una de las empresas más prestigiosas, CaixaBank, al lado de uno de los hombres más importantes del país, José Ignacio Gorigolzarri. La foto de la reina con falda blanquísima rodeada de una mayoría de hombres poderosos es especialmente brillante. Leticia con las manos abiertas mientras todos mantienen una postura más sobria. La mujer de Felipe enviando un mensaje. Aquí sigo. Bueno, lo vuelvo a decir, aquí lo que hay es más mala leche que otra cosa. Así que vamos con cosas más serias, o creo que más interesantes, como lo que os adelantaba al comienzo del vídeo. Este artículo, publicado en el portal Perro Noticias, en el que se habla de los intereses que podría haber detrás de ese libro escrito por Jaime Peñafiel, y de cómo Jaime del Burgo también alimentó esta historia, publicando los famosos mensajes, y vamos a ver qué es lo que dicen al respecto, porque yo creo que por lo menos es un punto de vista a tener en cuenta. Medido y estudiado. Así es el último libro que ha publicado Jaime Peñafiel, como en el resto de sus libros, tanto la Casa Real como la Monarquía Española están sujetas al escrutinio del que hace décadas conoció de primera mano todo lo que sucedía entre bambalinas. En esta ocasión ha ido un paso más allá y ha sustentado las críticas a la reina Leticia en el testimonio de Jaime del Burgo. A él le dedica el libro y a través de sus palabras justifica nuevos ataques a la reina. En esta ocasión, dando por válidas las confesiones del que fuera amigo y, según sus palabras, amante de Leticia en el año 2000. El que a posteriori fuera acuñado del rey Felipe y la reina Leticia no tiene reparos en dar alas a los argumentos de Jaime Peñafiel. Juntos desvelan que antes de hacerse oficial el compromiso de los reyes, Leticia y Jaime del Burgo mantuvieron un romance que se acabó al anunciar el matrimonio de Felipe y Leticia, una despedida que él aceptó contra su voluntad y contra la de la propia Leticia. Y es que del Burgo asegura que fueron muchos los años que la actual reina quiso seguir manteniendo el contacto con él, incapaz de superar la relación. Se dice también que la falta de apego de Jaime Peñafiel a la familia real actual y sus dardos envenenados no son ninguna novedad. El cambio viene de la mano de Jaime del Burgo, quien tras años callado ha decidido convertirse en socio de Peñafiel. Lo hace en un momento especialmente delicado para la monarquía, vertiendo más suciedad a una imagen gravemente dañada. Las intenciones de Jaime del Burgo se pueden intuir, pero no se conocen. Las de Peñafiel hacer caja, un nuevo libro sin ninguna aportación nueva gracias a su testimonio, que llega a las puertas de Navidad, servido en una bandeja repleta de morbo. Ingredientes imprescindibles para convertirse en éxito de ventas. Así que básicamente resumiendo, lo que se dice en este artículo es que Jaime Peñafiel ha escrito este libro para hacer caja, para hacer negocio, que es verdad que no deja de ser curioso, que justo haya salido publicado antes de las Navidades, desde luego que en ese sentido más oportuno no ha podido ser, aparte de la inquina que le tiene a Leticia, que es de sobra conocida. En cuanto a los motivos que habrían movido a Jaime del Burgo para participar de esto, aquí no se concretan. Se dice que se pueden intuir pero que no se conocen, pero yo me atrevería a decir que incluso sí se conocen, más que nada porque fue el mismo quien lo vino a reconocer. Recordemos que Jaime del Burgo se ha mostrado muy crítico con Felipe VI por haber permitido la formación del nuevo gobierno. En otro mensaje publicado en las redes sociales, le instaba a tener dignidad, a luchar y a ser valiente, a hacerse merecedor de la corona, que aunque sea por herencia, se ha de ganar cada día, defender España. Y decía para terminar que el problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú. O sea que tampoco es ningún secreto que Jaime del Burgo le tiene cierta ni malversión a Felipe VI, aunque en este caso sea por cuestiones políticas. Y esos serían los intereses que se habrían entremezclado, según ese artículo que veíamos antes, que en definitiva, Jaime Peñafiel quería hacer caja, Jaime del Burgo destruir la imagen de la monarquía. Lo segundo veremos si llega a suceder, porque es verdad que la corona no pasa precisamente por sus mejores momentos, pero no ya por este escándalo de Jaime del Burgo, por otras muchas razones, en las que tampoco vamos a entrar porque no son la clase de temas que estamos acostumbrados aquí a tratar, pero sí podemos decir que el primero de esos objetivos se ha cumplido y con creces, porque a los hechos me remito en esta otra noticia de Informalia en la que se cuenta que arrasa en ventas el libro de Jaime Peñafiel sobre Letizia y Jaime del Burgo. Libro del que por otra parte, y no deja de ser curioso, ni siquiera el propio Jaime Peñafiel, el propio autor, ha hablado de él en la columna que escribe para el diario El Mundo, ya lo comentábamos ayer, hasta este punto llega al silencio de los medios de comunicación, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque se dijo que esta semana sí, que se iba a empezar a hablar del tema, al menos eso es lo que apuntó Pilar Eire, yo creo que mañana miércoles, que es cuando salen las revistas, es la prueba del algodón. Si mañana en las revistas tampoco se habla de esto, no digo que el asunto lo tengamos que dar por muerto, porque visto lo visto no podemos descartar ninguna sorpresa, pero sí creo que sería una muestra más que definitiva de que la prensa nacional se quiere desentender totalmente de todo este asunto. Así pues, veremos qué es lo que sucede y como siempre, seguiremos pendientes de todas las novedades, suscribiros si no lo estáis, que es completamente gratuito, y activad la campanita para que la plataforma os avise de los nuevos vídeos que se vayan publicando. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar también un like y vuestras opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!